Bueno, vamos a ver el segundo vídeo del día, hoy lunes 25 de marzo, con bastantes cuestiones de comentar y evidentemente tenemos que empezar hablando de Telegram, noticia de hace unas cuantas horas que finalmente no va a ser suspendido, de hecho se ha suspendido, valga la redundancia, esa orden de bloqueo por parte de la Audiencia Nacional, por parte del juez Santiago Pedraz, que había publicado pues ese auto, creo que fue el pasado sábado, un auto absolutamente lamentable, por supuesto, el propio Telegram, las operadoras no han hecho ni puñetero caso, además de querer bloquear una red social, es como ponerle puertas al campo, es absurdo o ridículo, por supuesto, porque hay multitud de formas de poder seguir utilizando cualquier plataforma comunicativa o de información que pueda sortear la censura gubernamental y judicial, y bueno, digamos que la presión de la gente, por supuesto, ha provocado este efecto de que se haya suspendido el bloqueo de Telegram, dicho esto, a pesar de que ya, como digo, Telegram parece ser que va a seguir utilizándose con normalidad, es muy importante, por supuesto, que la gente no olvide que este juez, y ya sabéis que siempre lo entrecomillo, este juez amigo del prevaricador Baltasar Garzón y su concubina Dolores Delgado, la que decía Marlaska, Mari, y esa palabra que acaba en con, como ya os decía hace un par de días, y sí, esa misma, ¿no? Pues este juez, por supuesto, muy afín al Partido Socialista, ha querido y ha buscado bloquear esta plataforma informativa, China, Corea del Norte, Irán, Pakistán, España. A este nivel nos quería llevar los jueces del Partido Socialista. Hay que decir que la Asociación Justicia Europa ha denunciado, precisamente, se ha querellado contra este juez, entre comillas, por prevaricación judicial, por esa limitación sin precedentes de los derechos fundamentales, como es el derecho a la libre información, en cualquier medio comunicativo e informativo, como es el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Dos derechos, que ya sabéis que todos los defensores de la Agenda 2030, todos los derechos, perdón, todos los defensores de este globalismo radical quieren censurar y quieren eliminar, con el pretexto de acabar con las fake news, acabar con la desinformación, proteger a la gente de los malvados discursos de odio. Es decir, cualquier persona que suponga a lo políticamente correcto, a las políticas de la Agenda 2030, al globalismo radical, que puedas auto-percibirte lo que te dé la gana, que entren todos los ilegales, etcétera, etcétera. Si vas en contra de todo eso, no, por Dios, es un delito de odio y por eso te tienen que censurar, te tienen que encarcelar, te tienen que silenciar. Lo estamos viendo en todas las dictaduras que tenemos en el mundo, Canadá, Escocia, Alemania, Francia, todas las dictaduras que tenemos en el mundo, como, bueno, modificando sus códigos penales para que cualquier persona que vaya en contra de las maravillosas políticas de la Agenda 2030, del maravilloso globalismo radical, por supuesto, sea perseguido. Otra dictadura, como es, por supuesto, la española, pues, como digo, ha intentado cerrar toda una red social, todo un canal informativo, ¿no? Pero, bueno, como digo, y voy a decir exactamente lo mismo que dije el pasado sábado, que este juez del Partido Socialista no esté en prisión, dice mucho, sinceramente, de España, es decir, desde el mismo momento en el cual se publica ese auto, es que inmediatamente tiene que haber sido suspendido de la carrera judicial, pero, por supuesto, no va a tener ningún tipo de consecuencias. Pero, bueno, ya sabéis que buscan que no haya libertad, buscan que la gente no pueda informarse con libertad, buscan que cualquier información, que cualquier opinión que se pueda verter en redes sociales, pase el filtro manipulador del poder político, para que la gente, evidentemente, solamente pueda leer, solamente pueda escuchar, solamente pueda ver lo que el poder político quiera. Y eso es lo que se ha intentado estos últimos días en España, por mucho que finalmente se haya suspendido el bloqueo de Telegram. Pero no hay que olvidar, se ha intentado cerrar toda una red social, se ha intentado vulnerar derechos básicos y fundamentales, por parte de un individuo, para que veamos un poco el nivel en el cual estamos. No sé ya qué más tiene que pasar para que la gente se dé cuenta hacia dónde vamos. Simplemente hay que mirar cómo están muchos otros países de esas democracias liberales, como los llaman ellos, para que más o menos sepamos el nivel en el cual estamos. Pero, bueno, más allá de esto de Telegram, un par de cuestiones ya para terminar. En primer lugar, la staff absoluta, que por supuesto es Isabel Díaz Ayuso. Resulta que Ayuso se ha marchado a Chile a criticar a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a todos los populistas de extrema izquierda que hay en el continente sudamericano. Y claro, es muy curioso porque resulta que Ayuso se va a Chile a criticar a Gustavo Petro. ¿Y qué hizo su partido, el Partido Popular, con Gustavo Petro? Le aplaudió en el Congreso de los Diputados. Solamente Vox mantuvo la dignidad, se levantó y se marchó. Por eso, Carmeida, el alcalde de Madrid, del PP, le entregó las llaves de oro de la ciudad. Es que así funciona Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuántos ejemplos más tiene que, pues no sé, hacer Isabel Díaz Ayuso para que la gente se dé cuenta de que es una staff absoluta y simplemente, digamos, que adapta su discurso o su guión a lo que le interese en ese momento? Bueno, Ayuso, que la sabéis que es Miguel Ángel Rodríguez. O sea, si no fuese por Miguel Ángel Rodríguez, por Dios, Ayuso, si es que no sabe decir tres frases seguidas sin un puñetero pinganillo. Por eso nunca quiere debatir en las campañas electorales, por ejemplo. ¿Cuántos fraudes más tiene que hacer Ayuso para que la gente se dé cuenta que Ayuso es la puñetera mayor estafa política que hay en toda España? Qué vergüenza completamente. Qué vergüenza y qué ridículo. Pero bueno, también igual de vergonzoso, igual de ridículo el PSOE y Pedro Sánchez, ¿no? Ayer, pues, resulta que hicieron un acto, creo que fue ayer o hace ya un par de días, ¿no? Diciendo que es que Vox embarra. Sí, 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 Vox embarra, ¿no? Y hace mucho ruido la ultraderecha, mientras que el gobierno lo hace muy bien, ¿no? Y dice Pedro Sánchez que España va muy bien económicamente. ¿Cómo se puede decir que España va muy bien económicamente? Si es que esto es muy sencillo. Simplemente tienes que ver lo que ganas ahora y qué te da con lo que ganas ahora. Y qué pasaba hace 10 años. Eso te va a decir si España va bien o no económicamente. Sale ahí fuera y pregunta a la gente a ver si va bien o no económicamente. A ver si está mejor o peor que hace 10 años. ¿Cómo se puede decir que España va bien económicamente? ¿Cómo se puede decir que gracias a mis políticas crece el empleo? Cuando somos el país con la tasa de paro más alta total, juvenil, femenina, de toda la Unión Europea. Que son los barómetros que se utilizan para medir en este caso el empleo. Pero no es Vox el que embarra, es Vox el que hace ruido y el que insulta. Y te dicen que hay un clima irrespirable en el Congreso de los Diputados. ¿Por parte de la malvada ultraderecha? ¿Cuando es el gobierno el que nunca responde las preguntas de la oposición? ¿Cuando es el gobierno el que va llamando fascistas a todo el mundo? ¿Cuando es el gobierno el que ha provocado el enfrentamiento con sus amnistías? ¿Cuando es el PSOE el partido más criminal de la historia de España? ¿Cuando es el PSOE el que tiene el odio y la violencia política encarnada en el ADN? ¿Pero vosotros os imagináis cómo estaría España si gobernase la derecha? ¿Y la derecha hubiese hecho una décima parte de lo que ha hecho la izquierda? Estarían todos con antorchas en la calle provocando una nueva guerra civil como en el 36. Así es como estaría España. Pero no, no, es la ultraderecha. La que embarra, la que grita, la que insulta, no como nosotros, que lo hacemos muy bien. ¡Uf! Por Dios, es fantástico. El Partido Socialista. El Partido Socialista, ¿eh? Ahí está toda su historia criminal matando a líderes de la oposición, los GAL, los ERE, el Tito Berni, Coldo, todos los escándalos de corrupción, el latrocinio, el robo, la violencia. Eso es el Partido Socialista. Eso es la izquierda. Quiero dar aquí lecciones a los demás. Yo es que alucino completamente. Pero nada, ahí tienen a sus millones de votantes. Que hagan lo que hagan, le seguirán votando las elecciones, por supuesto. Y así nos va. Hasta luego.